Doctora, mi hijo se lleva casi todas las materias. Sé que después las rinde en diciembre y lo hace bien. Yo me enojo, pero realmente no tengo argumento para decirle por qué debería estudiar todo el año si con un mes le alcanza. Nora, de Buenos Aires. Nora, me parece que no tenés claro para qué estudia uno. Y es probable que tu hijo tampoco. Cuando me decís, alcanza con un mes, ¿por qué debería él estudiar durante todo el año si con un mes es suficiente? No, no es suficiente. Con un mes es lo que puedes aprobar un examen y tiene los conceptos como agarrado con alfileres. Un chico que no estudia sistemáticamente, que no practica, que no incorpora los conocimientos, sabe poco. Se supone que uno no los manda a la escuela para que tengan el título y pasen a un nuevo nivel y tengan un título que los habilite para algo. Lo que están haciendo es formándolos para que puedan desarrollarse. Si no está ese concepto, el concepto tuyo y de él es el de zafar, el de poder estudiar para aprobar y listo, es probable que él no tenga incorporado, bueno, para qué, cuál es la diferencia, si es necesario saber o basta con aprobar y obtener el título. Primero creo que es importante, Nora, que te plantees esto. Segundo, el tema como de límite y esfuerzo. Hay algo que tal vez me puedas decir que los programas no son interesantes, que algunos dicen para qué, si en realidad después uno estudia lo que le interesa y para qué todas estas materias, en realidad es como una base, es lo que hay. Uno no puede saltear etapas. Si uno va a seguir ingeniería, igual está bueno que sepa escribir, que sepa escribir sin faltas de ortografía, que entienda la estructura de la lengua. Digo como para poder entender que es una formación más o menos integral. Podrás no estar de acuerdo con los programas, pero sí es importante entender que en esa formación se forma la disciplina para que una persona sepa que hay horas de disfrutar y horas de trabajo. Entonces, esto es fundamental. Si uno incorpora a través de estudio, de esfuerzo, de postergar algunas cosas por tener determinadas obligaciones, uno está de alguna manera formándose integralmente. Entonces, creo que poder incorporar y entender esto es el primer proceso para que tu hijo entienda por qué tiene que estudiar y no es una cuestión de si zafa o no a fin de año.